Cambiaron los volantes por las canchas de fútbol. Decenas de taxistas participaron de la ceremonia de inauguración de la tercera edición del campeonato Taxigol Copa Timón de Oro. Los equipos de 20 empresas formarán parte de la actividad. Se ha dividido en dos grupos, el grupo A y el grupo B, y donde particularmente vamos a jugar en dos escenarios, en el terreno de juego de Parachico-Para Grande, y luego en el Payardelli, que está muy pronto ya a inaugurarse. En el 2009 se inauguró el campeonato Taxigol. En la primera edición participaron más de 40 equipos. Este año, manteniendo el mismo espíritu competitivo, el torneo llega al centro de la ciudad. Es el mismo sistema del año pasado que en la disciplina de fútbol, y las demás disciplinas deportivas son eliminación simple. La ceremonia se inició con el emplazamiento de los equipos participantes. Funcionarios municipales y deportistas izaron las banderas. El taxista Cristian Carrillo encendió la llama olímpica, mientras que Oswaldo Velásquez dio la bienvenida a los atletas. Señores delegados, autoridades presentes y deportistas, sean ustedes bienvenidos a esta tercera edición de las entidades deportivas Taxigol, que lo alida a la municipalidad de Pana y que tradure el compañerismo y el fair play. Visiblemente emocionados por esta nueva edición del campeonato, los deportistas prometieron cumplir con las normas del torneo. La juramentación estuvo a cargo de Eleuterio Nina, uno de los participantes destacados. ¿Juréis estrictamente cumplir las bases y los reglamentos que esticula dicho campeonato? Durante la ceremonia, se presentó números artísticos para el deleite de los asistentes y deportistas. Seguidamente, la funcionaria municipal Elizabeth Agarcon brindó algunas palabras e inauguró el campeonato. Venimos a iniciar un proceso, este evento que ustedes, la comisión organizadora, con mucho cariño ha venido coordinando también con la Municipalidad Provincial de Tacna. Culminada la ceremonia, los deportistas desfilaron frente a la tribuna de honor. Ahora los taxistas se preparan para participar de una larga competencia, que terminará en mayo del 2012. Radio Taxi 114, lo mejor del mercado.